¡Hola, Lucio! ¡Hola, Pity! ¡Hola, Helen! Volveré luego. ¿Pero a dónde vais ahora? Es miércoles. Ah, bolera, claro. ¡Buenas noches! Al habla Munitiverg 3. Tenemos un 23-56. Necesitamos refuerzos. ¿2-3-56 qué es? ¿Un robo? Sí, un robo. ¿Qué, te animas? ¡Qué triste es esto! ¡Nos van a picar! Está muy tranquilo. ¿Será tarde? El 23-56 fue una falsa alarma. Agentes, retírense. Consídéralo una señal. Ahora vámonos a jugar a los bolos, tío. La policía necesita refuerzos para un 23-19 en el centro de Munitiverg. Macho, la policía ya lo ha atrapado. Te lo repito. Esto es muy triste. Pero lo echo de menos, Lucio. Ayudar a la gente era mi razón. ¡Baja, Chillón! ¡Venga! ¡Vamos! Eh, ¿va todo bien, señora? Mi gato, Chillón, que no quiere bajar. No se preocupe. Ayudaremos a bajar a su pequeño Chillón. ¿A que sí, Lucio? Pues claro. Muchísimas gracias por ayudarnos. Aviso de incendio en el centro de Munitiverg. Hay personas en el interior. Un incendio. Está más cerca. ¡Oh, vaya! Nos van a pillar. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas personas quedan dentro? ¿Cuántas personas? Oh, lo siento, pero hoy estamos completos, señores. ¿Tienen reservas? Sí. Tengo mis reservas. Este hotel no permanecerá en pie mucho tiempo. No hay agua en el aire. No tengo hielo. Puede que tengan suerte y todo. De repente se nos han ido un montón de personas. Señor, tiene que desalojar ya. El edificio está en llamas. Ya, veo que se han dado cuenta de que hay un problema con la climatización. Les aseguro que le estamos buscando solución en estos momentos. Vamos, Lucio. Hay que darse prisa. Hay que desalojar a todo el mundo. Un momento. Puede que también tengamos que vernoslas con unos huéspedes autoinvitados. Vamos, venga. ¡Vale! Pégate a mí. La cosa está que arde. Lucio. Tranquilos. Aterrizarán en blandito. Vamos, vamos, vamos. Si al final vamos a jugar a los bolos. ¿Los tenemos a todos? Sí, ya están. Vaya. Oh, colega. Lo que nos faltaba. Parecemos los malos. Los malos incompetentes. ¡Quietos! ¡Quieto! Tengo sed. ¡El bicho! ¡Quieto! Solamente quiero beber. Solo voy a cambiar la garraza. Ah, vale. ¿Quieres que te eche una mano? Esto no está bien, Bob. Tranqui. Mantenemos la calma y volvemos a casa como si nada. Agua de autor. Más cristalina que la luz del día y más pura que la luna. Tienen que dejarme pasar. Señor, no salga del vehículo. Usted es un 80% agua. Oiga, un poco de respeto. Tengo cosas que hacer. ¿A qué esperas? Congela ese charco. ¡Corre! Una rampa de escape al más puro estilo frazano. ¡Casi nos cazan! No vamos a volver a hacer esto. No vamos a volver a hacer este charco.